Un mototaxi pierde el control y embiste de manera brutal a un desafortunado sujeto que vendía tamales en un triciclo dejándolo severamente lesionado, también se impactó contra una camioneta que se encontraba estática debido a que presuntamente se encontraba borracho, los vecinos y comerciantes lo intentaron linchar tuvo que ser rescatado por la turba 321, tuvo que ser rescatado de la turba por elementos de la policía estatal los hechos se dieron alrededor de las 12.30 horas la madrugada de este sábado cuando el operador de un mototaxi presuntamente se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en la esquina de las avenidas Gavilanes con pavo real del fraccionamiento Villas del Sol minutos después se arrancó con rumbo al poniente a bordo de su vehículo con placas de circulación BBP4L metros más adelante se llevó a un señor que vendía tamales en un triciclo y se impactó contra una unidad que se encontraba estática dejando como saldo un lesionado de gravedad y considerables daños materiales ante el hartazgo de la gente, los vecinos y comerciantes quienes aseguran que los tricicicis constantemente andan tomados y ocasionando accidentes intentaron linchar al joven y alcoholizado operador sin embargo este fue rescatado por elementos de la policía estatal mismos que lo abordaron a la patrulla para detenerlo y resguardarlo de los alterados vecinos desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares